hola qué tal raza bienvenidos a mi clan media hoy vamos a platicar de la serie de sadman en netflix pero primero voy a saludar a mi amigo y compañero rodrigo qué onda rorro cómo estás todo bien todo bien entonces encantado nuevamente de estar en comigram después de haber tragado un sándwich porque estábamos armando todo el equipo pero pues nada encantado de estar nuevamente aquí y sobre todo porque ahora tenemos no uno sino dos invitados tenemos aquí a mi derecha a zurdo site soy zurdo que cintia y tenemos a adrián que este bueno primero porque nada los dos son súper expertos mi clan media siempre estamos súper expertos para los que no los conocen bien la cara ellos son producción es decir yo justamente cada vez que ustedes escuchan que de repente gritan como que producción o ellos están y se les borra algo y escuchan que alguien les grita el dato nosotros somos la producción ahora sí que estamos con los patrones de comigram es corrupto y por fin voy a poder sacar mi lado de balabum y hacer la pregunta jesús son pareja no no de hecho espero que mi esposo no vea esto y vienes muy seguido por aquí traigo 15 pesos en la bolsa y permitirías tú que adrián nos enseñara su teléfono pues si no te la cambio tengo una mejor oferta también traigo 5 pesos tú adrián dejarías por 5 pesos pero lo que ya ten este pero te advierto te advierto que vas a encontrar un chingo de cosas de linterna verde este no lo guardo ahí que voy a andarlo guardando en mi celular no realmente todo era una broma pero se puede poner esto muy intenso bueno y ustedes son pareja somos somos partners en el podcast porque hace rato estaba viendo yo mucha tensión no 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 es cierto sí pero como lo dijimos en el podcast pasado del deprevador gay deprevador depravador sí también pareja gay de todo de todo le hacemos a todo claro hay en sadman también sí no pues ahí está sí no ahí está la serie con menos parejas heterosexuales oye pues vamos a empezar entonces con la serie de una vez directo a los chingazos antes de empezar la serie bueno antes de que empiecen con todas sus preguntas y todo su bombardeo y así yo creo que es como súper importante hacer un spoiler alert porque alguien una vez me dijo que hasta los seis meses de que se estrenaba una serie seguía siendo entre comillas un spoiler alert nomás me los veía en VHS o qué chingados yo creo no se esperaba que les pasaran en las trilogías de cuatro películas del cinco que la pasaran en el cinco sí nomás pero bueno el asunto es que solo quiero hacer el spoiler alert porque vamos a revisar toda la serie y los cómics cuánto abarca de estos libros de estos cómics de The Sandman y pues yo sí me voy a explayar y les quiero contar un poquito más y de dónde se trata y eso queremos y va a haber spoiler yo creo que lo único y spoiler es porque sí no mames ¿hace cuánto que salió la serie? ¿en dos semanas? sí ya los que le iban a ver ya la vieron sí los que le iban a ver ya la vieron los que no pues aquí se pueden ahorrar toda una temporada lo que sí es que puede haber spoilers a leer al final porque producción nos trae ahí unos adelantos de hecho oh sí entonces eso sí puede ser spoiler vamos a marcar como quieran mucho de que aquí acaba la serie de los que vamos a hablar claro y aquí en adelante es como que el what's coming up lo que viene porque sí confirmaron ya este oh madre piche silencio oye sí qué pedo qué pasó era lo que estábamos este es que aquí hay unos marcos balaseando como que ya acabaron y yo creo que ahí fue donde se marcó pero no pasó nada gracias a Dios terminan a cierta hora qué modales oye pero también este enseñanos que tienes ahí híjole bueno ay primero primero para que vean que aquí sí hay expertos y fans si me chiflo mucho sí claro y eso que tú eres del sur ah no no es cierto ya perdón ah sí es cierto es en el DF donde no este bueno primero que nada déjenme les digo que estas son así como que mis reliquias estoy bien emocionada si me chiflo mucho me frenan porque es la primera vez y ya lo dije como 500 veces lo voy a seguir diciendo es la primera vez en toda mi vida que alguien me pregunta directamente por Sandman y por Neil Gaiman y quieren escuchar todo la es madre que les voy a decir entonces la neta sí está bien chido no te preocupes aquí estás a lo de mí te voy a dar una patada en las piernas eso fue lo que sentí hace rato no que te habías equivocado y no me pisaste y Adrián puede dar unos codazos tranquila vieja como en la cena de navidad viejos los cerros y todavía reverdez ah no no como en la cena de navidad el golpecón y tuve cabrón que me pedís que se me el que 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 estoy diciendo que bueno estos son los libros los straight paperbacks los TPBs regularmente cuando sale una serie lo primero que pasa lo primero que ocurre es que sale en grapas amor explícanos que son las grapas como pases ¿no? que te pende bien loco este si es horario ¿por qué se volteó? pues para la grapa mira es una grapa o sea normalmente son cómics así súper delgaditos que son de 24 páginas de historia ajá y este a veces hay de 48 y a veces de 64 que son los que son como no me acuerdo como les llaman pero son especiales es el cómic normal que ustedes compran así de que ay ya salió el número uno de estos que va numerados ajá exactamente una vez que la serie se acaba regularmente uno un año o año y medio más tarde sacan lo que es esto que es un TPB un try paperback que lo que hacen es que juntan todas esas grapas todo ese capítulo lo juntan en un solo libro es decir Sandman está compuesto de 10 libros porque fueron 10 historias repartidas en grapas entonces cada que se juntó una historia por ejemplo la primera es la de preludios nocturnos entonces se terminó preludios nocturnos y lo juntan en un libro entonces estos libros este libro específicamente abarca desde el número uno de Sandman hasta el número ocho que justamente termina cuando llega su hermana muerte en la serie exactamente entonces una vez que esto se terminó estos fueron los cómics que se repartieron entre 1988 a 1989 y en el 91 porque corrías las fechas no es como que ah 89 de diciembre y se brincaron dos años no corriditas las fechas entonces en el 91 publican este libro que es justamente pues todo este primer lapso historia capítulo en la vida ajá el primer arco exactamente en la vida de Sandman entonces por ahí empezamos fíjense que antes de meternos sentito y lleno nada más quiero decir porque pasa mucho y ustedes mismos lo estaban diciendo yo sé que muy probablemente ahorita les está sonando muchísimo el nombre de de Neil Gaiman porque pues está de moda Sandman ¿no? y el tipo trae un cuadero horrible en Twitter súper chido trae un cotorreo para todos trae ¿no? contestando todo es que es muy bueno para contestar es muy bueno para contestar pero muy probablemente si han visto estoy segura que han visto o están familiarizadas con algunas de las cosas que ha hecho Neil Gaiman por ejemplo Good Omens que es una serie de Amazon Prime que ya va a salir su segunda temporada y bueno esta justamente fue la primera novela novela no cómic no historieta no coescribir algo sino que fue su primera novela publicada la de Good Omens Coraline por ahí también si han visto la película de Coraline o su homónimo en libro la de la la monita la monita de los ajá de los ojos de los ojos de los ojos exacto y también por ejemplo está la de American Gods American Gods también es de Neil Gaiman y también es serie también de Amazon Prime exacto porque Sunman es en el igual que soltó más billete déjame le pregunto a Neil Gaiman pero déjame le dar ojalá ojalá Neil si me estás viendo I'm a huge fan contéstame el mensaje ay bien mal entonces bueno eso es nada más para que nos familiaricemos tantito con con Neil Gaiman porque luego hay un chorro de raza de que ese vato ¿dónde salió? güey el vato está metido así de que de su casa güey viene de familia de la panza viene de familia viene de familia no este pero es que luego hay un chorro de raza de que güey ese vato qué ok es como güey no el vato ajá y las series que él tiene o sea las de Amazon Prime la de Good Omens y la de American Gods la neta están chidas la neta y tienen un humor bien particular ajá bien particular sí pero pero sabes que es también algo que se me hace como súper chingón la manera en cómo o sea cada historia regularmente por ahí sí le ponen atención regularmente Neil Gaiman trae este cotorreo siempre de ángeles demonios el vato es muy realmente es como muy religioso y no lo hace notar como esa gente de que no güey Dios todo salvador y bla 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 o sea él realmente lo hace como que sordeadito así bonito pero sí trae ese cotorreo y está súper marcado porque por ejemplo para este primer libro ¿sí? viene el capítulo 28 versículo 12 13 y 18 del libro de Job como como este punto nadie se lo reclama porque Neil Gaiman no viene a ponerte su religión en la cara exactamente nomás es como eh bueno pues ahí va ¿no? quítense pero luego aparte tienes cosas grupos que hemos criticado es que sabes una cosa bueno desde mi punto de vista yo creo que los fanáticos son los que mandan en la fregada todo el fanatismo extremo extremo ajá religión fútbol lo que quieran o sea ajá exactamente pensé que decir policías también estos también esta gente que luego de repente defiende al superhéroe como si el chingado superhéroe se fuera a salir a defenderlos a ellos a ver dijo este bueno pues ni modo y que ay váyanse mi carnetada hombre la academia por el otro lado hombre la academia ay no ese Gerard wey jesús ay no este matrimonio este matrimonio funciona porque yo no me meto con Gerard wey y él no se mete con el gaiman entonces mira cada quien cuida a su escritor exacto pero bueno empezamos por el inicio por el inicio el primer capítulo del sueño la primera temporada abarca libro y medio no los primeros dos libros los primeros dos libros los primeros dos arcos vamos a decir de la historia de Sandman que vienen representados por preludios nocturnos y por dollhouse sí que es justo uno de los capítulos que lleva ese mismo nombre ajá exactamente pero bueno empezamos con el sueño de los justos ajá este ahí me gustó porque pues yo al chile no sé nada el público sabe que a mí me mama hablar de lo que no sé este y de lo que no me acuerdo entonces tú muy bien sí pero algo que sí me sonó mucho fue Alistair Crowley y que aquí no pusieron a Alistair Crowley per se pero que pusieron a su rival yo no conocí a su rival digo conozco un poco de la historia de Crowley pero no el rival ¿cómo se llama el vato que aprisiona a Sandman? Borges sí, ándale este señor sí, este señor aquí maravilloso que podemos ver pensaba que era el de este el de Game of Thrones este yo traigo el Lannister ¿cómo se llama? Tywin Lannister Tywin, ándale es que es que es como es como que pasó directo porque es casi el mismo personaje sí básicamente fue como ay señor mire me gustó mucho como se ve de hecho el niño parecía Tyrion pero con menos barba menos barba sí tenía barba pero menos menos borracha yo traigo yo traigo este cotorreo de que se escribe burges y yo le quiero decir burgués pero como que pues es burgués ¿no? pues sí el señor ahí por ejemplo en ese capítulo ocurre nuestra primera relativa diferencia que Nell Gaiman y los escritores las personas que adaptaron de Sandman que estuvo muy involucrado en el Gaiman las personas que adaptaron esto tuvieron que hacer cambios para poder explicar más rápido las cosas que era lo que comentábamos que luego de repente se nos iba el rollo de que a ver, a ver, a ver ¿qué estamos haciendo aquí? entonces una de las cosas que hicieron fue que nos presentaron por encimita al corintian ¿sí? en el empezando el capítulo entonces cuando estas personas sumonean al sueño ¿no? a Morfeo estaba justamente con el corintian pero eso lo hicieron justamente para que tú lo vieras porque realmente el corintian en el cómic o sea hasta que están en el hotel y el tipo está asesinando a alguien es su primera aparición y tú nunca lo ves nunca lo ves sino que siempre estás viendo las escenas a través de sus ojos bueno de sus ojos ¿no? de sus ojos de sus boquitas no tiene tanto protagonismo sí pero hasta muchísimo después porque yo tampoco he leído el cómic hasta muchísimo después voy a hacer un paréntesis aquí probablemente se están preguntando cómo es que no sabe su sato siendo mi marido pero una cosa a la vez ya tiene cuatro años trabajando o sea leyendo la interna a ver sigue ahora de Sandman no lo puedo saturar entonces bueno pero yo pienso que sí debe tener protagonismo o va a ser protagonista o va a tener un papel mayor debido al casting porque el actor se me va el nombre pero él es el de narcos es el de depredador Logan también el que los anda cazando a Javier y compañía Novi Logan yo la vi pero pues sin pena ni gloria sin pena ni gloria me acuerdo que me gustó no me acuerdo de nada de la película pero me acuerdo que me gustó me acuerdo Logan hoy estoy igual que tú o sea no trascendió pero se quedó dicen que las personas no se van a acordar de las palabras sino de cómo las hicieron sentir entonces sí yo con las películas me acuerdo que estuvo chida no me acuerdo de nada pero me acuerdo que estuvo chida la veré y luego cinco años después diré pues no me acuerdo que Rodrigo me dijeron que la vi que estaba chido y no me acuerdo de qué trata pero me gustó así así voy bueno justamente yo siento que están preparando las cosas para algo más actualmente o sea ya nos estamos brincando muy lejos pero actualmente te platicaba en ese rato que está confirmada su buena temporada exactamente y hay dos cosas súper importantes para esa segunda temporada la primera es que si ya vieron toda la serie me voy a adelantar tantito los capítulos cuando lo matan y agarran el capítulo porque capítulo va a ser este sí un podcast de cinco horas cuando agarra el cráneo y cuando lo matan ajá y le dice a chiquito estaba chido estaba bien bonito como esas este como las calaveras esas que venden de azúcar ajá bueno yo pensé las de barro es que yo tengo dos así de barro de azúcar sí de azúcar ajá sí de muertos ajá hazme cuenta este y cuando cuando entrega este ¿cómo se llama? cuando entrega el cráneo y dice cuídamelo para después hay algo súper importante porque Morfeo más adelante va a revivir por así decir o rehacer al corintian y el corintian se vuelve como más apegado a morfeo o sea la pesadilla que realmente era es como Jessica Rabbit es que es como Jessica Rabbit no es malo lo que pasa es que si lo dibujaron ¿no? no pues está bien dibujado ajá y el corintian también entonces pues simple y sencillo sencillamente en el momento de volverlo a a como se dice atraer a la vida ya el corintian es como un poco más de que ap si güey yo hago mis madres una pesadilla pero mi jefe es este güey en vez de estarlo en level 2 versión 2.0 ya parchada ya con los parches bug fixes sí cero bugs cero bugs ya no se buguea como el juguete de los dimpsons de que aquí está el error está malo está malo exacto así le pasó al corintian mira aquí está el problema con el corintian estaba en malo haz de cuenta y justamente dentro de poco sale una serie en grapas o sea en cómics del corintian dedicada ajá únicamente el corintian que justamente estábamos estábamos discutiendo esas semanas el año pasado si mal no recuerdo o este año que es que bueno digo yo no he leído el cómic y no he leído los cómics no más tampoco pero como pues tengo que manejar lo de los cómics y todos los pedidos pues me entero de las cosas nuevas sabes lo parecido que te escuchaste a un amigo mío que tengo al lado no he leído el cómic no sé qué pedo pero Adrián dice pero Adrián dice que yo no lo sé pero me llega la información yo no lo sé y no me llega ni madres nada más valgo madre y ya pero Adrián es como que ah mira pues no lo leo pero ya vi la portada ya sé que va a salir tal wey y si no además somos bien buenos para el chisme ¿verdad? entonces desde hace como tres años creo o cuatro años estuvieron empezaron a sacar pues son varias miniseries como de seis números creo que se llaman Sandman Universe que precisamente son este la edad justamente son personajes son personajes dentro de los libros original terminan en el 96 ¿no? sí no ah sí sí y luego sacó una precuela y el la de Overture ajá y el que estés viendo tú que es este son miniseries un spin-off bueno pero aparte de esas miniseries todavía hay otras dos que son como como historias alternas de los eternos para allá voy pero eso ya no no lo escribe Neil Gaiman sí está supervisando nada más está supervisando exactamente pero ya es otro equipo o sea su equipo de trabajo él supervisa nada más pero él elige al escritor o sea no es como que ay güey agarramos a este güey para no Neil Gaiman dice ¿sabes qué? quiero hacer una historia por ejemplo de la muerte háblamele a Geoff Jones ¿no? porque quiero que a huevo el vato lo haga oye ¿sabes qué? es que no puede ah bueno cuando pueda o sea sí 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 esa es la cuestión justamente que le llevó a Neil Gaiman estar 32 años sin soltar al Sandman o sea era como que güey vamos a hacer algo tuyo ahí les va Coroline güey vamos a hacer algo tuyo ahí les va Good Omens o sea ir soltando de poco a poco ciertas cosas para no soltar al Sandman no era cuestión de dinero era que él quería que se hiciera tal cual y si ustedes lo ven casi la serie casi es cuadro por cuadro hay personajes que se cambiaron de sexo hay personajes que se que se que se quitaron totalmente hay personajes que se quitaron totalmente si recuerdan en la serie de los el primer capítulo se me hace o el segundo capítulo donde bueno en general vamos a hablar en general que estuvo chido había una chava recuerdo que me gustó como hace rato me gustaron los primeros cinco los otros me aburrieron y güey no me aburrieron pero si me aburrieron la primera vez ya si es que es que esa es la cuestión para allá voy bueno el asunto es que si vieron que había una chavita que que el hijo de del burgués no lo lleva y la chavita se queda bueno si la mamá del ajá la morra que se lleva el hijo la mamá del hijo pero no entendimos que que luego se transforma en doctor destino ajá justamente pero hold it hold it hold it de hecho no de hecho ahí todavía no sale eso o sea eso ya es después es que está bien chistoso porque si ponen atención está bien chistoso porque si ponen atención y leen el cómic el tipo este el hijo de la señora que se robó el rubí está encerrado en Arkham Asylum wow tal cual así literal sí aquí viene así tal cual está encerrado en el Arkham Asylum o sea es que Sandman sí está en el universo de DC es que es eso es cierto vértigo cómics pertenecía a DC Comics entonces es una imprint ajá exactamente una filial sí entonces justamente es el material más adulto ajá vértigo hacía como estas cosas como más fuertes digamos como como lo que hace Dark Horse ¿no? entonces tú veías mucho Hellboy este Sandman o sea ves cosas como 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 se llama esta The Preacher o sea ves cosas como más fuertes en esta serie de vértigo no necesariamente quiere decir que sean como 18 más por ajá son temas más temática adulta sí más es como el meme en la foto del meme del festival de Arandara de que sexo drogas marihuaniza pelos muerte y rock and roll así me imaginé justamente siguiendo esa línea de que le pertenecía a DC Comics podemos encontrar que cuando el Sandman le pregunta a las tres mujeres por sus objetos a las tres brujas a la del presente pasado y futuro el tercero que es el del rubí le dice pregúntale a la liga de la justicia y aquí podemos ver a Linterna Verde y a Batman entonces por eso compraron el cómic ajá exactamente espera ¿qué? ¿Batman? ¿cómo? eh Batman hazte para allá quítate bueno entonces el asunto es que hay muchos personajes que a lo mejor se quitaron porque no pasaba absolutamente nada si estaban o no pero también tenemos que entender que como esta era una serie o era un adjunto de DC vértigo pues por ahí estuvieron metiendo así como que personajes ¿no? como que hay un pedazo más adelante en la serie en donde bueno en el cómic donde vemos a Martian Manhunter entonces si no ni en cuenta ¿verdad? bueno liga de la justicia bueno ojalá Obi-Wan hubiera puesto atención a eso de quitar personajes y no restregarnos sí la verdad ¿están oyendo? ¿están oyendo lo que dijo? la pistolera esta la dueña del androide a ver güey bueno lo voy a decir güey ahí vamos ahí vamos te estamos hablando a ti arriba arriba y a la señora esta que lo respetó y a un lado y al otro ¿cómo le hace el bistec en el sartén? aquí hay putazos para repartir me agrada me agrada ¿dónde dicen que firme? entonces bueno el demonio cuando Sandman viene cuando Sandman llega ay luego está bien bien tonto tomen en cuenta que estos cómics se hicieron en los 80 y altos 90 y bajos porque luego también está bien tonto ¿eh? es hombre ¿qué les digo? ay no amor tenemos que tener nuestro eres minoría en el internet tal vez seas mayoría pero aquí soy mujer soy zurda tipo haces todo minoría por dios trans pero minoría bueno este en el cómic el Sandman se hace el muerto y luego viene un güey ¿no? y dice así como que ¿cuánto tiempo tiene ahí tirado? y alguien dice todavía no se enfría no sé güey tiene como pues mira ya le quitaron la capucha güey yo no más decía ¿no? porque decían que hay mértil güey que 18 más así que ah bueno llegó alguien que está que no se enfría cambiamos cambiamos de podcast a albures albureando albureando en cómicram está bien ay no esperate somos una cafetería familiar y bájenle muchachos bájenle ¿qué les iba a decir? ya sabes este podcast no se compartió en la página no en esta ocasión aquí no va a haber no así en esta ocasión y en todas las anteriores tampoco güey como ven si la próxima vez que hagamos eso nomás quitamos el logo de otra ticha güey este total entonces en el cómic cuando lo van a liberar porque lo ven ahí tirado y es como que ¿cuánto tiempo tiene ahí? no sé y a alguien se le ocurre güey con la llave decir déjame ver qué pedo güey y le abren la la cúpula ¿no? y entonces acaban de valer gracias bueno no era la palabra que buscaba pero ya me acordé que no la vamos a decir porque comigramos entonces sí yo creo sí sí pipí sí buena palabra sí eso sí es permitido por la familia pipí valió vértigo ándale y valió vértigo muy bien entonces bueno más adelante vamos conociendo un poquito más sobre qué fue lo que pasó cuando el Sandman estuvo encerrado tanto tiempo toda esa parte está con madre y toda esa parte está bien ahí la única diferencia es que en la serie la morra esta se fue con el rubí y en el cómic hay otro vato de por medio que era el ayudante del burgués que se va con la morra y la morra lo traiciona a él ¿no? y luego por alguna extraña razón el Gaiman decidió que hacerlo explotar en mil pedazos porque ya no tenía el rubí en sus manos era una buena idea es que luego no entiendo porque así nomás de repente se ve el tipo este el Borges que de repente dice ¡sí! y el otro güey truena pero o sea ¿por qué? es como la película de Spinal Tap ¿no? viene la película de Spinal Tap que dice ¿qué es Mekar? no una de una banda de rock y dice es que siempre perdemos a los bateristas o a los bajistas por combustión espontánea entonces me imagino combustión espontánea entonces me imagino que le pasó lo mismo ya no tengo mi rubí ¿qué le pasó? no sé combustión espontánea combustión espontánea me gusta eso me gusta hace implosión explotó desde adentro que sigue el cómic algo algo también que estaba muy chistoso aquí es que si ustedes recuerdan cómo era el Sandman en la serie que era este niño modosito que tenía el piquillo así de todo el tiempo pues aquí no sé por qué pero yo lo veo y empiezan a sonar las rolas de The Cure así cabrón ¿ya lo vieron? ¿cómo se llama? a Smith Robert Smith ¿sí? ¿hace cuenta? lo ves y empiezan a sonar las rolas de The Cure pero con menos aerosol con menos placa yo había visto que más bien se parece a Neil Gaiman de joven ah bueno también y a cualquier darqueto que se te atraviese en los noventas ¿no? en los noventas en los noventas en los noventas ya me bañé si no no bueno serías hippie o de electrónico tampoco se baña otra cosa también bien bonita otra cosa también bien bonita es que nuestro Lucifer está basado en David Bowie eso sí está hermosísimo y como decía Adrián hubiera estado con Madrísimo que el señor estuviera vivo todavía y hubiera interpretado a Lucifer pero la actriz que pusieron está basísima sí por supuesto Gwendolyn Christie que también viene en los noventas entre ella y nuestro este Gabriel de de Constantin de Constantin Constantin la película wow sí eso es algo vamos a hacer una pausa justo ahí porque eso es algo súper importante en la serie de Sandman viene este este cotorreo de cuando tiene este amigo que cada 100 años ve en un bar y llega Lady Joanna Constantin sí ok en el cómic tal cual Lady Joanna Constantin existe sí el cambio que se hizo es que Lady Joanna Constantin vuelve a aparecer en el presente y quien aparece realmente en el presente y lleva todo este esta situación de encontrar la bolsita de la arena del Sandman es Constantin el de la serie Constantin el de la película Constantin John Constantin porque como tal aparte de que es personaje de DC Comics de Vértigo es el Constantin de de Sandman o sea ajá sí o sea no 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 ese se llama algo así como Christopher y es un vampiro de Preacher ay Adrián sí no pero eso se dice antes de casarse no ahorita es lo que decíamos ahorita de de que o sea Sandman pasa en el universo de DC ajá exactamente y sí ha habido los cameos y cosas así este de superhéroes y villanos en Sandman o sea mismo Batman de hecho hay también una otra versión de Sandman que participa con Batman o algo así bueno Batman es otra versión como de sueño pero que a la vez es el mismo algo así que está raro Batman ha recurrido a Sandman dos veces pero ese es donde viene el spoiler de lo que probablemente va a pasar en la siguiente serie entonces ustedes dicen lo aventamos o no el asunto es que al final de la historia como al final de todas las historias al final todos se mueren entonces al final nuestro Sandman va a morir pero al final de toda la historia lo que está bien impresionante es como muere recuerdan que estaba esta niña Rose Walker que resulta ser este vórtice que que como se llama este que Sandman tiene que matar que vale vórtice que vale vórtice bueno ahí les va es que hice mis apuntes porque si no me pierdo totalmente ok entonces ahí les va nomás para hacer el recuento era Unity King King White King King Pink ella era originalmente la abuela que fue la niña que se quedó dormida cuando el Sandman estaba eso que bueno que dijiste impresionante porque yo iba a decir atorado entonces de ahí nace Miranda Walker y de Miranda Walker nace Rose Walker en el cómic Miranda está viva todo está bien y todo el rollo y tiene a su hija y juntas van a buscar a que no es la de Suicide Squad no no es de esta Miranda pero se llama Miranda no la de sí pero no es de esta pero esa es Waller ah sí o sea hija tacha para el experto en cómic tacha para producción es cierto es Waller amor no hombre no Dios mío entonces bueno Waller de Waller entonces bueno el asunto es que ellas dos van y buscan a Unity ¿sí? para esto que tomen en cuenta vuelvo al punto que mientras que en el cómic todos son blancos y pelirrojos güey en la serie todos son negros güey porque pues hay que cumplir con agenda no ahí sí ahora ah mira güey yo sé ahora más que el experto háganle clip háganle clip híjole eh acuérdate que cada persona en el universo o ser en el universo ¿pelirrojo se sustituye con uno negro? no no ve a los eternos como ellos los quieren ver y el ejemplo te lo dan en la misma serie yo le estoy hablando de Amanda, Rose y y Unity Miranda, Rose y todas son blancas sí pero aquí los eternos lo están viendo a ellas como negras mmm mira tenía que salvarme de alguna manera le voy a decir que sí porque es un podcast pero todos ustedes y yo sabemos que no me voy a emocionar me voy a emocionar está bien me voy a emocionar porque yo iba a saber más pero no se me está bien porque esa es la razón justamente que deon el Gaiman para hacer a Death que era esta chava gótica blanca nada más vestida negra ajá o sea vestida negro hacer la negrita con su cabello súper mega chingón así chino hermoso este esa fue justamente la razón que dio y yo dije va se lo valgo se lo valgo o sea ¿por qué no? sí entonces sí o sea justamente tu explicación entra pero para los eternos sí sí para los eternos porque de los eternos vamos a hablar de los eternos son siete eternos son siete hermanos que se llevan de la cola a todos por supuesto no no se llevan de la cola bueno pero muerte eso es otra perdón muerte y sueño se nos fue no es que te va el primero salió vórtex vértigo vértigo salió vórtex ya cambiamos la marca este el primero es destino destino es este tipo no así como súper mega muy en su pedo que anda con esta capucha y trae el libro pues obviamente el libro de la vida encadenado a las manos ¿sí? ¿lo vimos en los eternos? no ah ok destino destino no pela destino no pela a ninguno de sus hermanos o sea destino es como pinche bola de vértigo además es el hermano mayor es el mayor de todos los eternos obviamente porque es el destino pero algo que es como súper importante recordar sobre destino es que si vieron si vieron que bueno deseo y este sueño tienen como unos yo les llamo totems de los hermanos con los que pueden decirle oye voy para tu mundo si bueno tú puedes hacer eso puedes decirle a tu hermano voy para allá y si el hermano te dice ándale pues te abro la puerta entonces puedes pasar destino es el único que agarra tu totem y dice ven para acá y vienes porque vienes y punto o sea es el único que puede invocar realmente al resto de sus hermanos que tampoco lo hace ¿verdad? porque les cae gordo de hecho si televisas el teléfono de Rodrigo y me tiene como Mike Destino ay juez tú en el Waze en el Waze en el Waze nada más en el Waze este la de Sigue Muerte de Sigue Muerte que es la segunda hermana no de los mayores vamos a decir Sigue Muerte y Muerte es la chida desde esta hermana que se lleva bien con todos la muerte es a toda madre que no quiere ser muerto y justamente todo bien sí soy sí soy todo bien sí soy por dos dicen que es a toda madre por dos oye agarra la peda con esa May todo bien querido algo que quieras platicar te invito a un café ándale no ya me di demasiado azúcar Adrián ya vale ya estoy valiendo vórtice vértigo vértigo el episodio pasado de jaguar y puma bueno entonces es la que se lleva así chido con todos ¿no? y luego sigue Morfeo o Sueño ¿sí? y Sueño es este hermano prepotente mamón que se cree el rey de todos entonces los que le siguen los super mega odian y lo traen atravesado aquí el que sigue es destrucción destrucción es el que está perdido en la serie destrucción es el que dicen que tienen un hermano que hace un chingo que no ven y si ponen atención en los tótems falta un tótem jamás en la vida vamos a ver el reino de destrucción pero ya en las 500 si es que aparece vamos a ver que Deseo trata de invocar a destrucción con una espada medieval muy muy bonita ¿sí? pero eso lo vamos a ver o sea si deciden meterlo lo vamos a ver muchísimo más adelante pero destrucción justamente es el que anda desbocado ¿no? o sea el que se fue el que se largó de hecho destrucción entendemos que destrucción es el que vio que la humanidad como había guerras y todo eso dijo pues ¿pa' qué chingo estoy aquí? mejor voy exactamente y cambia su exactamente no su deber sino que le interesa más bien ahora no la construcción sino el antidestrucción ajá que justamente le pasa justamente algo muy parecido le pasa a la hermana menor de los eternos a Delirio que antes se llamaba Delicia antes era Delight y ahora es Delirium pero nadie sabe realmente qué fue lo que pasó con ella digo obviamente el méndigo de destino pero nunca dice ponle que no ¿verdad? pero este otra vez estamos en Comigram y es una cafetería familiar mi carne asada es que nunca está con nomás está Adrián cuando grabamos y Adrián no hay pedo no hay pedo compórtense por favor tengo un ojo atrás oye por tú fuiste más fuerte que yo y voy a decir malditas drogas güey también sí porque básicamente es una cindy loper o sea trae rapa a la mitad de la cabeza a la otra cabeza trae como si le explotara colores tiene un ojo azul y el otro verde ajá girl just wanna have fun entonces bueno de destrucción siguen los no son gemelos son cuates si que es deseo somos cuates compitas como el combo de cinepolis el combo cuates como cuates como cuates que por favor aquí cinepolis le está viendo que por favor nos patrocine sí suelten las palomitas les conviene hablan mucho de películas y series les conviene sí definitivamente sobre todo para todas esas áreas como aquí en Cumbres que sí llega o sea las palomitas de cinepolis y así no para ver las series no es que lo hagamos lo hayamos hecho y que tenemos un humor bien particular o no sí traemos un catorreo la neta somos chicas es cierto somos chicas obviamente obviamente si no no estaríamos aquí estas horas ¿verdad? no es cierto bueno perdón ustedes ven el reloj que se ve atrás que son las siete de la tarde probablemente son las tres de la mañana y aquí estamos viene el guardia a tocarnos la puerta así como que a ver a qué hora estamos porque aquí fue donde nos puso la vida sí yo le digo que se pongo a jalar pues que mamona la vida que nos cuide que nos cuide que nos cuide viejo entonces tenemos a los cuates que no son cuates sí a los cuates que no son cuates que son a deseo y desesperación que deseo es este vato super mega andrógino todo sensual no sé si todo sensual pero mega andrógino es que en el cómic sí se ve como más sensualón ¿no? y aparte que es como esta cuestión de que es un personaje que ayudó a crear Clive Barker y Clive Barker todo hace andrógino y sensual porque Dios bendiga las creaciones de Clive Barker ¿sí? entonces y desespero que es este no ese es Primo este es Clive Barker Barker con B Barker no Parker con B de bruto con B de burro bestia ¿qué diferencia hay? no pues el burro y bestia es lo mismo ¿eh? ¿burro? ¿bestia? no burro es el compañero de Shrek y bestia es el azul de X-Men es el furro de la bella y la bestia es el verde de Teen Titans al chico bestia el beast boy bueno estamos yendo bien lejos si se han fijado si se han fijado como van los aviones como van los aviones volando nadando 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 los aviones volando y de repente le hacen así como moviendo sus alitas y luego regresan ese pedo lo estamos haciendo aquí tranquilamente Tom Hanks nadando con su avión ¿eh? ¿eh? viene enojado ¿eh? gracias te debo un café hay unos muffins que tienen aquí en Comigarán que se ponga chistoso esos muffins los traen ellos nosotros somos una cafetería familiar pero esos están más caros ¿sabes qué? vete de mi carnet ah no vete de mi cafetería pero tienen que llegar como en Kentucky Fried Chicken cantando rapeando y pidiendo café con cotorro no es cierto y el cotorreo es que nos sentamos nosotros ¿qué pedo güey? hay que llegar rapeando la de sapito de Belinda sapito sapito de Belinda bueno total entonces entonces saliendo de control vamos a de buenas que les dije 15 puntos para no salirme el guacal bueno este no está mal me están valiendo saben que falta de aquí nos vamos a la casa y un ándale pero estamos en una cafetería familiar pero ya es pues ya no son horas de familiar bueno ahí no dice comigram no se preocupen en ese letrero no dice comigram es como en los sueños dice gramcomica que va a salir distorsionada justamente tenemos por eso tenemos este fondo así como medio de sueño tumba letrero el letrero lo voy a poner con cuadritos ándale así para que no se vea como testigo como nuts en cubierta ah no ah también de todo lo que pudiste decir eso fue lo que te te ocurrió sí sí obviamente obviamente de dónde creen que saque la referencia bueno este total entonces el asunto es que todos estos tienen esta función o sea tienen una función diferente como decía mike bueno destrucción dijo ah pues que la chingada que si no hago nada y si no más si no me ocupan ajá exactamente pues entonces llégale algo muy parecido pareció digo apa que somos nosotros ocurrió no preciso lo de trabo imagínate ocurrió con les decía con The Light que bueno pues ella de repente se transformó en Delirium y algo muy chistoso que ocurre con ella es que ella es este personaje como todo colorido es una Cindy Lauper y de pronto cuando está triste la ves como toda así como que sus ropas en gris el cabello no tan esponjado sino como que más aplanadito y así como en la película de Encanto continuamos la explicación ah sobre Dimon pasamos de no por we a una caricatura así es y las dos referentes las dio el mismo vato multifacético no 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 en el reto le dicen de otra forma o sea la perversión es lo mismo a Disney porno alguien leyó ese libro de Nickelodeon verdad estoy agradecida que mi mamá murió es que Rodrigo quiso más bien ejemplificar lo que tú estabas diciendo de Delirium ajá no si la vimos y cantamos todas las rolas pero la tía la carnala de flores ah ya que luego está triste y ya no avienta flores igual que así no que pedo estaba entre más encabronada estaba más flores acaba no me acuerdo no andes no andes como se llama poniendo ejemplos que no te acuerdas yo lo dije desde el inicio me mamablar de lo que no sé a huevo bueno total entonces el asunto es que todo está perfecto todo está bonito todo va bien en la serie hasta que tenemos estos pequeños detalles como el hecho de que volvemos al punto Constantine realmente es nuestro verdadero Constantine el Constantine que todos conocemos John Constantine John Wick este pues sí sí realmente sí amor volteate para allá Juan Débil sí Juan Débil y bueno algo que es como súper importante explicar aquí que porque pues no te lo van a decir así tal cual es que si ustedes recuerdan el hermano de Rose Jade el chavito el que estaba encerrado no se llama shit what yo le decía shit es que tiene color de mierda es su opinión este es racismo no improvisado tenía rato pensándolo no Dios mío venía venía pensando verdad como que dijo voy a voy a citar a una conocida mía que dijo ay mira es que es color carne bueno color carne prietito así dijo entonces sí bueno termino bien cocido no me estoy riendo no me estoy riendo bueno ah no quitamos las servilletas porque nuestro querido rorro nos dijo que quitáramos las servilletas perdón para que no saliera el wifi bueno entonces bueno el asunto es que Jade que si está algo de un podcast algo de un podcast dijo no me había reído tanto en un podcast ay mira ese chicle y una coca sí perdido por lo quemado que estabas diciendo de linterna verde ay bueno ya perdón entonces bueno ay perdón bueno este niño realmente estaba haciendo cuidado por esta pareja así como súper terrorífica pero en el en el cómic son una pareja de personas grandes de adultos mayores perdóname de verdad perdóname ay yo dije ay que se ríe digo que llore de risa que llore de risa barba azul barba roja barba verde yo que le digo que le digo ay wey no así como el canal el canal mayor dale pégame 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 pero no le digas a mamá dale así estaba yo así de que mira si tú quieres le puedes pegar a Adrián ay no perdóname porque no me van a pegar a mí porque sabes que se la voy a contestar perdón entonces bueno el asunto es que el niño estaba haciendo cuidado por esta familia horrorosa y lo que sea de esta pareja súper mega mala pero aquí hay un punto súper importante ellos si eran tíos no amigos amigos del papá no no porque tienes que recordar que les acabo de decir que en el cómic la mamá está viva así es cierto al niño lo dieron en adopción por güeyes porque no es otra manera de decirlo insisto entiendan que estos cómics se hicieron los 80 y altos 90 y bajos entonces sí está así como que dices tú qué excusas tan feas se están poniendo para hacer las cosas y en el cómic si era también así blanco o pelirrojo sí entonces ni siquiera lo dieron en adopción por otras causas no así de que de que cómo era la canción de güeyes orullo no 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 mira pues no encajas aquí mira pues es que toda la familia tiene cierto tono no entonces sí y luego o sea hicieron la prueba los fueron a poner afuera de qué restauranera el de qué de Monterrey ¿chilis o qué? no cuál era el gran pastoro ah el sonora grill ya estoy regándola yo el sonora lo fueron a parar afuera del sonora grill y vieron que lo aventaron que no lo dejaron entrar y dijeron se cocía así es esto así es esto así es esto de las gelatinas unas cuajas y otras no punto acá esto no me lo sabía entonces bueno el asunto es que dieron a niña en adopción lo están buscando bla 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 toda esa secuencia es normal talvo que Rose regresa o sea bueno se va a Estados Unidos a esta casa donde están estos personajes que más adelante se vuelven como súper importantes la jaula de las locas ajá exacto pues no todas estaban tan locas pero ya ves que bueno las darquetas que estaban ahí ellas en el cómic están vestidas de novia de blanco eso se me hace como tres veces más creepy que el hecho de que ves a las darquetas y dices tú ay qué hermosas wey pero luego ves a estas tipas que están vestidas de de novia pero siempre traen el velo encima y nunca se lo quitan wey eso sí está bien fucked up súper fucked up pero son igual o sea darquetas por dentro no no estas por fuera también no de arañas no es que en el cómic si son amantes son amantes de las arañas y todo pero traen como este cotorreo así de que no wey es que los espíritus no sé qué pero como otro tipo de no no esta bruja que te dice ay es que los espíritus nos están hablando y nos están no como que no es que los espíritus nos están hablando y o sea como que ay wey qué pedo con esta vieja no señora no se vista de blanco si va a estar hablando así por favor bueno total entonces pero la mamá de Rose Miranda sí se queda con Unity ahora aquí hay un punto muy importante y es que Rose en la serie siempre estaba al lado de Lita sí Lita la muchacha esta que soñaba con el esposo la que se va a embarazo psicológico bueno he aquí un enorme cambio que hicieron y aquí también un súper mega spoiler de algo que viene sí que no sé si lo van a hacer para la segunda temporada ojalá ahí sea como para la quinta o sexta pero pues ahí les va para que para que olviden lo que yo dije y les pueda caer cuando vean la serie así como no manches no sabía si me va a pasar pongan el switch modo horror a él sí le va a pasar a él sí le va a ocurrir bueno no es que cuando me dijeron lo de Dory y luego empecé a verlo dije no qué es esto bueno entonces el asunto es que nomás me dice que sí 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 así le hace a Adrián le estoy diciendo algo y cuando no me está poniendo atención su respuesta es ah ya y luego es como ah ya qué no o sea ah ya 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 sí es como oye pásame la toalla que está allá porque fíjate que voy a limpiar este rollo que no sé qué y Adrián ah ya ya pero tú dijiste pásame la toalla que está allá ah ya él está ratificando lo que estás diciendo y va a decir una palabrota pero estamos en un en una cafetería también también esto es lo que yo quiero que sea ah hablando de sueños ah esto es lo que yo quiero que sea no no es cierto entonces usted puede decir que su cafetería es una taquería y próximamente tacos en Comigram martes de tacos en Comigram porque no y Adrián que no mames yo los cocino exactamente no mames yo los cocino yo sigo haciendo café o sea pero yo tengo buenas ideas de estar en mis bites ya está la última el último afliche de Comigram para que vengan por el suyo luego les digo cuando no se montonen bueno Lita si en el Comig tiene estos sueños con el esposo igual pero realmente ellos ellos dos son ya ven que se le escaparon unas pesadillas a Sandman cuando él no estaba bueno las cuatro principales ajá pero es que hay el asunto había una pesadilla que estaba pegada con el niño si ajá que era esta pesadilla preciosísima tornasoleada así bien chida que al último le dan alas bueno en el cómic son dos pesadillas y luego le ponen alas sí güey o sea güey los cucinantes que vuelan sí güey le dan alas a los alacranes a los alacranes exacto o sea no no si está como ay señor como que no eso sí es una pesadilla eso sí se llama déjenme cumplir con la agenda con mi gente y le voy a poner alas a la pesadilla güey o sea no pero bueno entonces Lita y el esposo en el cómic son los que cuidan en los sueños a este niño a Jade ¿sí? Lita se duerme y este empieza a soñar con su esposo vive en esta ciudad de sueños o sea Lita ya no despierta y vive en esta ciudad de sueños en esta casa de sueños bóveda de sueños le dicen y van con Jade tampoco te explican como de dónde sacaron a Jade nada más fue como que en vez de que sea una pesadilla son dos pesadillas ¿sí? Glob y Blob Glob y Bob y estas dos pesadillas son como súper coolos y súper chigas que les encanta estar así como que haciendo o sea buenos sueños chidos que terminen en tragedia ¿no? como las ratas que muerden al niño que si pasa pero el asunto es que como es un niño como es un niño están tratando de constantemente tener a este niño entretenido 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 para que no esté viendo su realidad igual que en la serie pero son dos y estos dos están provocando que Lita sueñe con su esposo que se embarace del esposo y encima le hicieron creer al esposo que él era el Sandman y ella es la señora Sandman y ellos dos protegen al niño ¿y los dos cantan la de Mr. Sandman? sí callo porque para mí todo es bailable bueno este aquí lo interesante del asunto es que cuando llega el Sandman real las pesadillas están tipo como los monitos estos los demonios de Hércules de hoy el jefe nos va a matar si se entera si se entera ¿no? están así como que no manches y llega el Sandman de este mono del esposo Elita y llega el otro Sandman y es como que ¿tú quién eres? ay eres una pesadilla horrible te voy a eliminar y el Sandman ¿qué? ¿cómo me dijiste? literalmente ese es el diálogo fue escrito en los ochentas ténganle paciencia antes no metieron la onomatopeya típica de Batman antes de que entremos a eso justamente cuando el Sandman decide ir a atacar al otro Sandman al Sandman ficticio imagínate que se está poniendo su capa se está poniendo los guantes y se está poniendo el casco y luego dice ya estoy harto de esto porque esto es como como mi como estoy enojado y el cómic termina con él en un arco así diciendo and that's my move y es como ay wey no importa en él que Ayman es un genio me vale lo que digan entonces si está muy curiosito ahorita se los enseño entonces aquí lo chistoso del asunto es que cuando sí y yo nada más estaba cuando lees ese tipo de cosas nada más le haces bumper no bueno como los árbitros del fundo siga 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 dele dele está bueno o se acuerdan como en Toy Story Barbie se disfraza de Ken para pedirle a un gusano que le dé un instructivo y luego voltea el gusano y ve los tacones y le hace bueno hace cuenta que le hacen lo mismo al Sandman es como ay ya va a empezar bueno aquí lo importante del asunto es que cuando el Sandman ya enfrenta a este tipo le dice tú quién eres y oh sorpresa el tipo le dice yo soy Hal no no Hal Jordan recordemos que el tipo está muerto entonces el tipo le dice yo soy Héctor perdón yo soy Héctor y ella es Lita y él le dice ajá güey y lo que pedo y le dice ella viene de Temisquera su Lita es disminutivo de Hipólita ella es la única hija reconocida de Wonder Woman con Steve Trevor esa Lita ¿sí? y Héctor el esposo fallecido es Héctor Hal el único hijo que tienen Hawkman y Hawkgirl los hombres el hombre y la mujer alcohol ¿sí? él fallece en un accidente que no te explican en Sandman pero te explican en creo que en Tierra 1 de DC Comics te explican por qué murió el hijo de ellos pero X ya para cuando te los presentan aquí te presentan incluso una Lita grande con cabello blanco que está embarazada y en Sandman le dice el niño no tiene la culpa pero voy a venir por él y la morra así ¿qué te pasa? que no sé qué spoiler alert bien cañón durante toda la serie de The Sandman Lita está buscando la manera de salvar a su hijo ¿sí? no te lo presentan así como que bien cañón pero de repente te lo avientan de que te recuerdo que Lita está tratando de salvar a su hijo porque es lo único que le cae a su esposo ella hace un trato con las divinas las que no pasan en la esquina no ella pasa ella hace una es que tienen muchos nombres esas viejas perdón el nombre normal el nombre principal es Écate ¿no? ajá bueno pero es que no le llaman no le llaman meramente Écate porque como en otras series sí le llaman Écate o sea por ejemplo ya para más cultura griega entonces no le llaman acá meramente sino que le llaman algo así como que las divinas las hermosas las no sé qué entonces bueno el asunto es que estas morras hacen un trato con Lita para chingarse al Sandman cuando va a ocurrir Lita se da cuenta que realmente pues no güey o sea no vale la pena hacer el pleito que cuando ella muera va a ir con su hijo ficticio y con Héctor y la fregaba o sea como que diciendo güey pues es que o sea no puedo avanzar con esto se da cuenta de su error quiere detener el pedo y las morras estas dicen no te chingaste güey ya estamos aquí y pues te lo va a llevar la tristeza al mono y entonces entramos en un círculo súper bonito donde la muerte se presenta con Sandman y le dice tú sabes lo que va a pasar y Sandman le dice sí pero tengo años trabajando en esto construyendo esto esto referente a que desde que sabe que Lita está embarazada y está embarazada de un sueño él sabía que tarde o temprano al este tratar de quitársela algo iba a pasar como muy fuerte que solo él estaba como que a ver bueno y entonces hacemos esto y va a trabajar esto y va a pasar esto y lo que ocurre es que Death le dice o sea muerte su hermana le dice bueno pues si tan seguro y tan así dame la mano y Sandman le dice va toma la mano explosión Sandman muere el hijo de Lita llamado combustión espontánea combustión espontánea combustión espontánea entonces ven que es irreal hasta en los cómics dicen hasta en los sueños les pasa hasta en los sueños les pasa es lo peor entonces el hijo de Lita que se llama Daniel Hall es el siguiente Morfeo es una reencarnación de Morfeo ¿se sigue siendo Morfeo, Morfeo? sí porque a final de cuentas está hecho de él mismo o sea está hecho de sus pesadillas sus pesadillas hicieron que que ese bebé se lograra vamos a decir ¿no? entonces Morfeo toma como esa energía y dice bueno pues si lo que quieren es matarme pues mátenme y renace ahí entonces básicamente esta es una cuestión bien rara de que como una ave fénix sí pero Wonder Woman o sea ¿entiendes? más o menos que Wonder Woman viene siendo su abuela qué horror ahora entiendo qué chido ¿no? es que hay un cómic que está bien fumado digo tu abuelita es la mujer maravilla es como que sí por favor güey la presumo güey sí sí te imaginas sí pero te imaginas así como que destino llegando y diciendo bueno qué cagazón hicieron güey no teníamos padres y ahora ya tiene este güey ya tiene una abuela y es la mujer maravilla o sea te imaginas güey llega destino como la de como la serie de Dark no está chido es como que ese meme donde llega el vato este con las pisas y ve que todo está en lumbre y nomás avienta las pisas a la fregada y se va güey haz de cuenta así destino diciendo güey qué qué ah bueno es que lo que iba a decir era un paréntesis de que hay un cómic como el negrito que está que está bien fumado de ¿cómo se llama? de se llama metal y ubican a Dark Save sí en la justicia bueno en el cómic el otro Thanos ándale el otro Thanos este no me acuerdo el Thanos de la competencia es este ¿cómo se llama? no me acuerdo por qué razón el vato está muerto en esa historia por algo razón se muere porque la mataron bueno sí pero obviamente ay mi amor no me acuerdo cómo llegaron a ese punto pero el detalle está en que ¿cómo se llama? sale un baby Dark Save y literalmente es Dark Save renacido en un bebé y lo usan así como un arma es como lo usan sí de hecho así como The Boys que traía que Munchuk traía al bebé con los ojos de rayo de hecho sí está bien pero nada supera a Vivillon ¿eh? nada supera a Vivillon ah no 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 pero y también lo usan como un arma ¿cómo no? el hijo de Chucky ya cuando llegamos a ese punto dije no ya 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 te voy a decir una cosa es que yo me acuerdo que cuando cuando yo te conocí andábamos como con esos cómics a través de la historia de Sandman empieza en cantidad de cosas o sea estamos hablando de que todo lo que ustedes vieron en la serie son los dos primeros libros ok en el tercer cuarto quinto libro vamos a deternos ahí son diez libros en total búsquenlos los pueden encontrar en Amazon los pueden encontrar en Comexology si no los quieren impresos si los quieren leer en línea los pueden pedir a Comicram si vemos que hacemos claro hay unas nuevas impresiones vamos a meter aquí el anuncio por favor están este los de Penguin Random House Penguin Random House nosotros le hicimos los pingüinos para acá más corto porque mi marido no lo puede pronunciar rápido entonces le hicimos los pingüinos o rayados quien lo va a entender rayados rayados los rayados son los pingüinos si han visto hay unos que tienen un pingüinito en la portada son de ese editorial entonces ahora este están sacando hay dos ediciones una edición es una edición en caja que trae una es este pues no sé cómo decirlo como un forro la caja y son las ediciones de pasta blanda de los de Sandman pero las nuevas ediciones obviamente no forro no forro y hay otra caja que no tiene forro que es nada más la pura caja y trae las ediciones de pasta blanda ahorita no me acuerdo de los precios porque los vi así como de rojo buscando otras cosas pero pueden mandar un mensaje a Comicgram o pueden en Facebook o un correo a hola arroba comicgram síguenos en Instagram para más información sí claro ah por cierto que también tenemos la promoción de que estamos pidiendo el cómic del aniversario del 30 aniversario de la muerte de Superman para que sepan Superman tiene 30 años muerto tiene un chingo no no tiene 30 años desde que estaba en estado vegetal desde que se quedó en estado vegetal está muerto pero Rick Evil sigue vivo papá sí pero él es Witcher sí sí es Geralt de Rivia sí sí es Geralt de Rivia es Gerardo Gerardo para mí es este ñoño que colorea figuritas de Warhammer y siempre he querido que me invite a colorear figuritas de Warhammer que haga wow y que casi sí cañón creo que Superman o no me acuerdo qué papel estaba a punto el de Superman por una partida exactamente estaba reidiando es cierto y me llamaron y fue como que ni pedo ajá es cierto y acabó el ride y de que oye qué pasó de que oye te están ofreciendo Superman que ha sido huevo sí acepto pero sí el vato el vato viendo la computadora así que espérame 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 dos minutos tres cuatro ya no voy a empezar esto sí sí cómo no o sea ah wepeamos sí pero sí el vato dijo que lag tengo lag tengo lag poco pierdo Superman por estar reidiando sí qué hermoso ¿no? qué bonito eso lo hace todavía más sensual siempre he querido como sentarme a jugar cualquier maldito juego de rol que quieran que no sea huevo entre Henry Cavill y Joey Manguinelo jugaron Dungeons and Dragons así como que güey invítenme por favor yo pongo las alitas los dos y aparte los dos superhéroes bueno no superhéroes dos el otro pillano sí me equivoqué dos personajes amor dos supers porque Joey Manguinelo es super villano y un superhéroe aparte que sí qué buen Deathstroke la verdad Joey Manguinelo es como señor invítenme por favor yo llevo mis propios dados y mis hojas me hubiera sido muy chido verlo como Deathstroke ese vato sí la verdad la verdad que sí pero bueno seguimos entonces apenas íbamos con el intro cabrón entonces el principio Dios creó al mundo ay wey vamos a empezar bueno entonces de hecho primero fue el tiempo no primero fue la oscuridad y luego el tiempo primero fue Destiny y luego fue los papás los papás de ellos son oscuridad y tiempo y luego el hijo del crepúsculo ¿cómo? no ¿cómo se llamaba? el hijo del sol no ¿cómo se llamaba? el tipo este que decía que iba a ganar y que era el crepúsculo sí el marihuana el que iba a ganar el que te enseñé de YouTube que iba a su destino Snoop Dogg no es un puñeco también en la patrulla también es Snoop Dogg el que está en la patrulla es un personaje de internet sí pero sí es un meme bueno te vas a poner la rolita de Snoop Dogg pero al final por favor bueno ¿qué sigue para Sandman después de todo lo que vimos? vimos que cuando fue al infierno antes del infierno a rebobinar vamos a rebobinar sí estamos ponle tú que ya pendejo que ya tronó la tacha que ya tronó la burbuja sí pero pero ¿dónde están sus madrinolitas? su casco bueno su corona bueno nos fuimos al principio ok bueno es que es lo chido bueno ahí te va ahí te va el rubí el rubí las tres monas estas las morras estas de presente, pasado y futuro Hecate Hecate pero Hecate le piden que para el rubí le pregunte a la liga de la justicia porque la última vez que vieron el rubí o la última vez pero en la serie no 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 en la serie no en el cómic le dice pregúntale a la liga de la justicia porque a huevo había que meter a la liga de la justicia si no no le pagas bueno ni el game ajá exactamente sí o sea fue como que un oye que chingón esto les voy a contar una historia rapidísima de algo que pasó muy similar un día no a un güey se le ocurre a un escritor de series se le ocurre esta serie súper mamalona y empieza a escribir empieza a hacer como que un plot va y le dice un amigo escritor mira güey qué pedo con esto y esto el escritor dice no mames sí que chingón vamos a presentarlos a los productores de Warner llegan y se paran enfrente y le dicen mira güey tenemos el guión perfecto güey para el inicio de la historia de Batman cuando era joven cuando era chiquito güey y los inicios de Batman y entonces el productor dijo güey no mames está con madre pero le vamos a poner Smallville y se va a tratar Superman y así fue como primero antes de la serie de Bruce Wayne que vimos ahora de que Bruce estaba chiquito Gotham sí vimos muchísimos años antes la de Smallville porque el productor le mamaba a Superman güey entonces se aventó un culto güey ajá cañón horrible funciona de ambas lados un culto a Superman y un culto de otra cosa no yo porque la chave es que la madre por eso te digo funciona en ambos lados güey o sea un culto a Smallville dude yo sabía que te reconocía de alguna marca ah también tienes la marca no yo ponía las marcas ay perdón no no es cierto pues que trae el café mete de tu cafetería nunca pero a ver este la morra esta la la que se lleva las joyas que engaña la morra que se lleva bueno eso pasa diferente el Burgess tenía un camarada que si era negro un camarada así de toda la vida ese camarada tenía una morra que es la morra que vimos en la serie que es la que se lleva el rubí sí pero lo que sucede es que esta morra no se va sola se va con este güey se llevan el dinero se llevan el las reliquias ajá se llevan un chingo de madres y se largan y después esta morra traiciona a este vato y se lleva el rubí y el dinero entonces se hace cuenta que todo eso nos lo ahorramos diciendo que esta morra directamente estaba con el burgués y ya nos brincamos un pelado así como que mira güey este vato en serio que no sí sí pues es que ya ves lo que dicen que chivo brincado chivo quedado pues se quedó bueno no que cuál este chivo ya está dado sin albur ya está dado pregunta de desconectarle el micro ya pregunta de nuevo lector de Sandman cuénteme la morra de Ethel si está en el cómic si está embarazada de 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 Lannister o no o sea si ya ves el vato este que se pone loquito con el rubí no no está está embarazada del güey que quitaron en la serie el profesor Tambulus está embarazada está embarazada del otro güey o sea está embarazada para que me entiendan de este tipo al final le cuentas el vato este el de Harry Potter si es si es su hijo si nada más que de otro papá si ya o sea aquí está mira el vato este es hijo del señor Tenebroso güey porque ese es el Lannister ¿no? es el señor Tenebroso güey no no ese güey es este Ralph Fiennes mira aquí está aquí está no la serie vendría a ser el señor Tenebroso güey ah sí el hijo del señor Tenebroso pero entonces no es del linaje mágico no ok no pero la morra esta si se dedica después a narcotraficar joyas la verdad es que no volvemos a saber de ella santo grial la verdad es que no no volvemos a saber de ella hasta que la vemos afuera del Arkham Asylum tratando de contactar con su hijo ¿sí? que es este güey que se robó después el rubí este no el doctor Destiny que que por cierto está bien chido porque aquí en el cómic cuando Sandman decide perdonarle la vida después de destruir el rubí está bien chido porque llega al Arkham Asylum y le dice al doctor Crane aquí está tu compadre el doctor Crane Scarecrow ¿sí? llega y le dice ay doctor ¿dónde había estado? y yo ay que estos cabrones que pedo así como que no manche no sé la gente sigue diciendo que estoy loco y así luego el Scarecrow sale vestido o sea el doctor Crane sale vestido de Scarecrow y luego se quita la máscara y le dice porque el vato se asusta y se quita la máscara y le dice ay perdón te asusté con mi máscara y el Sandman así como pues sí, sí 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 verdad sí el vato creó un güey con ojos con bocas en los ojos y se asusta con los espantapájaros no, no, no el que se asustó fue el otro Sandman se quedó Sandman se quedó así como que qué pedo con estos vatos siempre lo ves sí un roto para un descocido entonces sí o sea lo ves que está el güey así como pues órale qué bonito lugar tienen aquí entonces sí como que esa fue la condición de DC o sea sí güey ándale haz tu chingada serie pero pero vas a estar metiendo a mis personajes cada que cada que puedas de hecho ayúdame porque yo siempre digo mal nombre el demonio para continuar al que yo siempre le digo supercalifragilístico espiálido ah no, no es cierto no este Eric Gate no el demonio Eric Gate ah este Etrigan Etrigan sí siempre le cambió ese güey Rocky güey Etrigan este vato sale con Concentive ¿no? sí que es un demonio así como amarillito que trae así como unas aletitas aquí en las orejitas sí ¿no? déjenlo busco bueno el asunto sí exactamente el asunto es que miren aquí está no les miento Martian Manhunter en la película digo yo sé que no no tienen ni idea no, ni para qué se los enseñe ¿para qué pierdo yo mi tiempo? me acuerdo que estaba chido así dijeron de Logan aquí está este es un personaje así como super recurrente villano de las series de DC Comics al cual yo siempre siempre le cambio el nombre así que Adrián se va a referir a él como Etrigan Etrigan repitan después de mí Etrigan Adrián 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 entonces bueno pero pero poco ese vato es villano bueno es que en las series que me tocaba ¿te acuerdas que en la serie cuando llega el Sandman está un tipo que está en la puerta del infierno y no lo quiere dejar pasar? ah sí bueno Etrigan es ese guardián que está en la puerta del infierno es que en la serie ya sale negro ese vato ¿cómo? sale negro aquí en la serie güey todos los ponen ya no voy a decir nada es que ese vato en las series que yo he leído sale como termino bien cosido es que es que como a lo mejor bueno o lo que tú quieras pero no deja de ser un demonio su casa es el infierno entonces a final de cuentas no es mal pedo simplemente él es el que recibe a la muerte digo él es el que recibe a sueño y él es el que lo lleva ante Lucifer y ya se acabó ah en la serie es él es el cadenero pues ajá sí ya se cuenta básicamente pero porque a final de cuentas es como esta cuestión de que no sé yo voy a decir cada 10 páginas había que meter un personaje de DC Comics y fue como güey al principio metimos a Linterna Verde y a Batman porque si no no había cheque sí ajá exactamente es como que cada 10 páginas ajá lo que hoy conocemos como la agenda sí entonces en ese tiempo yo presumo no estuve ahí no me contaron el día que conozcan el Gaiman le voy a preguntar pero sí o sea como que se ve muy marcado que cada X tiempo o cada X acontecimiento tienen que meter a huevo a un personaje exactamente entonces esa fue la manera en que se les ocurrió de que saben que vamos a meter a Constantine porque Constantine tenía su serie de Hellblaze porque cuando Alan Moore lo creó Hellblazer y lo peor del caso es que siempre digo Hellblazer porque siempre me acuerdo del Pinhead porque siempre estoy pensando en Clive Barker y sus creaciones bueno perdón entonces sí con el Pinhead qué bonito qué bonito el Pinhead el que tiene muchos clavos pero yo dije Charles Barkley ah yo le entendí Clive Barker ven siempre estoy pensando en Clive Barker yo no entendí lo que dije Charles ay qué bonito bueno cae loco con su tema yo voy a seguir con el mío entonces de pronto ¿qué estaba diciendo?